La jefa lanza comunicado por el complot que hizo Ferca, Poncho, Paul y Ferca y Poncho, algo así. El caso aquí es que ya después de repetir los nombres como 15 veces, pues ya, Sergio, Poncho, Paul y Ferca realizaron y anunciaron sus votos de nominación. Pero ustedes se preguntarán, no, no es cierto, tú inventas todo, haces, abduzcan, abducir, o sea, chicos, yo les dije, les traje el video, les conté todo y ustedes dirán, no es cierto, eso no es complot en la casa de los famosos USA, allí no los contaban, ni porque el cuarto agua decía todo. Y obviamente, pues sí, aquí no es allá, aquí es aquí, en México, cosas chidas, eliminar muebles. Y obviamente el complot es lo que yo les dije las dos veces. Primeramente, la jefa dice, la otra semana mandé un comunicado en el cual, si se rompían esas reglas, ahora las activaría. Y el comunicado dice lo siguiente, después de haber visto estas últimas horas antes de la nominación, noté que muchos habitantes cantaron sus votos. Esto quiere decir que recibirán una sanción de anulación de votos. Después de haber comentado y dicho todo lo que tenía en sobre, que sí estuvo impactante, pues ya, paso con el comunicado de la jefa. Y el complot es el siguiente. Estaba nada más y nada menos que Poncho y Sergio hablando sobre las nominaciones. Y ustedes se preguntarán, ¿y eso qué? Pues está muy sencillo. Yo soñé con España y Cuba y los mandé a viajar y eliminé a los muebles. Si hubiera dicho muebles, todavía ahí se la pasan porque, pues, ya sabíamos qué significaba, pero, pues, no, no pasaba de ahí. Independientemente de eso, dijeron, yo los voy a mandar a España y el otro a Cuba. Eso cuenta ya como complot por parte de Sergio Mayer y, obviamente, Poncho de Nigris. Pero lo que yo les dije, van a ir por Nicola, los del Cuarto Cielo, y por Wendy. Falta el de Wendy, pero, pues, no importa, no importa. El caso aquí es que Paol o Paul ya está traicionando totalmente al Cuarto Infierno y está bien, no pasa nada. Y le dio, obviamente, sí. Dijo que un punto a Nicola y después retractó y dijo dos puntos a Nicola, que es musculoso, y un punto a Sergio. Pero ustedes se preguntarán, no es cierto, no es verdad. Sí, Sergio es sargento y Barbie estaba como yo, no sé ni qué está pasando, y musculoso es Nicola. Así que, si le dan puntos a esas personas, estarán totalmente eliminados de esos puntos. Suscríbete, comparte, dale like, nos veremos, chao, chao.